Desde nuestro nuevo lugar de trabajo, encontrarnos con estas ganas y con este espíritu de renovación ha sido muy importante. Hay mucho para transformar y hay mucho más para dar. Estamos en el momento justo para hacernos más fuertes y poder seguir siendo la fuerza constructora que Sereñi nos legó. Somos fieles a nuestra historia y hoy redoblamos la esperanza. Por eso también estamos junto a Álvaro Villar, aportándole lo que sabemos. Lista 106. Álvaro Villar Intendente. Renová el frente. Transformá Montevideo.